Y entrando como un elefante en una cacharrería, fíjate tú qué tontería, el famosísimo Michel Teló, que viene a protestar por la subida de los precios, que si el agua, que si los servicios públicos, que si la luz, ¡ay, Mariluz! Yo no puedo con tanta subida, querida. En fin, ahí os dejo con, si subes más, me matas, de Michel Teló. ¡Mmm, Fernín! ¿Cómo está el yogurín? ¿Eh, Nacho? ¿Cómo está el muchacho? Perdona Bartolomé, que no me controlo. ¡Tutza! ¡Tutza! Si subes más, me matas, hay lo que debo, hay, hay lo que debo. Endesa, Endesa, si subes más, me matas, hay lo que debo, hay, hay, debo un huevo ahí. ¡Ey! 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 Mi novia está parada, y yo cobro una mierda mensual. ¡Foxa! 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 Si subes más, me matas, hay lo que debo, hay, hay, debo un huevo. Telefónica, 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 si subes más, me matas, hay lo que debo, hay, hay, lo que debo. ¡Sí! ¡Foxa! 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 ¿Dónde están coñanzas las perricas? ¡No tengo un duro! ¿Esto cuánto va a durar? Todos juntos de tutsa, tutsa! El debo de Thustza, si subes más, me matas, hay lo que debo, hay, hay, debo un huevo Ayuntamiento, ayuntamiento, si subes más me matas Ay, lo que debo, ay, ay, si yo te pego leche Yo sé subir en casa Y es que pago hasta por respirar Yo sé subir en casa Cuanto debo que esto es de mentir Yo sé subir en casa Tus subidas me van a matar Yo sé subir en casa Ay, lo que debo ahí